Damos inicio a una nueva entrega de Lenis García Opiniones, siempre agradecida de que nos acompañes cada semana y por supuesto las gracias al altísimo porque nos da la oportunidad de reencontrarnos con todos ustedes. Hoy queremos presentar el testimonio de Víctor Fernando Gómez, hijo de Víctor Gómez Casanova, que es un paciente, gracias a Dios, recuperado de esta malvada enfermedad. Pero también hablaremos con Víctor Gómez Casanova, quien es el director de la Autoridad Portuaria Dominicana, sobre su experiencia y sobre temas puntuales relacionados con el impacto que está teniendo el COVID en nuestro país en distintos órdenes. Así que mantenga la sintonía con nosotros que de inmediato iniciamos esta entrega de Opiniones. Hoy queremos conversar con Víctor Fernando Casanova, quien es hijo de Víctor Gómez Casanova y con él hablaremos acerca de su experiencia en torno al COVID-19. Fue uno de los primeros casos en la República Dominicana y queremos contarle su experiencia. Buenas noches, Víctor. Muchísimas gracias por tu receptividad y por atreverte de manera tan valiente a compartir y llevar tu mensaje al pueblo dominicano. Hola, buena noche. Y no, gracias a ti por la oportunidad y aquí estamos para servirte. Gracias, pero te ves muy bien. Lo primero que quiero es destacar y expresarte que estoy sumamente contenta de ver cómo te has recuperado y saber que tanto tú como tus familiares se encuentran bien en estos momentos. Háblanos justamente qué fue lo que pasó, cuándo, dónde adquiriste el COVID-19 y tu experiencia completa en torno a este proceso que vivieron como familia. Sí, ya gracias a Dios estoy bien, estoy negativo. Mi mentalidad como de deportista me ayudó un poco a superar esto un poquito más rápido, a retarme, a querer superar esto de la mejor forma posible. Con el tema de cómo me contagie y eso, fue el día, yo el domingo 15 de marzo, fueron que presenté los primeros síntomas. Dos noches antes, perdón, dos días antes, yo me estaba sintiendo un poquito raro, pero automáticamente se me pasaba ese malestar. Era un poquito dolor de cabeza, me alimentaba y hacía mi rutina normal diaria y al trabajo y eso, y estaba súper bien. También el sábado, el viernes en la noche, tuve un viaje a Puerto Plata, donde participé en un compartir de entrenamiento el sábado en la mañana, donde estaba con muchos amigos y eso, y me sentía súper bien, nada fuera de lo normal. Pero el domingo 15 de marzo, el día de las elecciones, cuando me levanto a ejercer el derecho al voto, me sentí un poquito raro de nuevo. Un malestar diferente. ¿Qué te llamas raro? ¿Qué tú sentías específicamente? Bueno, durante esos tres días me levanté constantemente con el dolor de cabeza. ¿Un dolor de cabeza fuerte? No, no, era normal, era severo. Incluso yo no le daba mucha mente, incluso desayunaba y cuando desayunaba como que me olvidaba de eso. Pero el domingo, cuando desayuné, no tenía paladar. No tuve paladar, pero yo lo ignoré porque realmente lo que yo más lejos tenía era lo del COVID. O sea, yo no, nada. O sea, yo estaba en blanco y fuera de todo eso. Pero cuando, nada, desayuno, me siento en la boca que no me sabe nada la comida, nada, me cambio. Justamente cuando yo llego a mi colegio electoral donde yo voto, me dio un escalofrío, pero de igual manera lo ignoré. O sea, yo lo que más lejos tenía era eso, realmente. Y nada, voté, me fui, me encontré con algunas personas ese día. Nada, llegué a mi casa y cuando yo llegué a mi casa, caí de plomo en mi cama. Me dormí, no comí, no tenía hambre, no tenía apetito. Cuando me levanté tenía la fiebre muy alta, el dolor de cabeza y en los ojos bien fuerte. Finalmente, mi mamá se puso, se asustó un poco, me llevaron a Corazón Unido, me hicieron pruebas de dengue. Digo, así, Corazón Unido, perdón. Pruebas de dengue, de influencia y nada, nada. El lunes amanezco igual. Y mi padre se preocupa, se asustó y dijo, mira, vamos a hacerte el chequeo por si acaso para evitar. Y no tenía síntomas respiratorios, dificultades respirar. No, gracias a Dios nunca me dio ni tos, ni problemas respiratorios, ni dolor de garganta. Todo lo otro, sí, menos eso. Que bueno, que eso es lo que más se dificulta a la persona. Claro, claro. Bueno, pues nada, entonces el lunes, pasando el día, mi mamá me estaba dando acetaminas. Fue en cositas normal de gripe y me estaba sintiendo mejor. El martes, el día de mi cumpleaños, amanezco no nítido, tenía el dolor de cabeza, pero ya mucho mejor anímicamente. Como que, no sé si era porque era fecha de mi cumpleaños, que uno mentalmente se siente bien. Claro, está en otra cosa. Está en otra cosa, nada. Ese día, en la tarde noche, me dijeron que di positivo al COVID. Automáticamente, el Ministerio de Salud Pública, el 911, se contactaron conmigo y me dijeron que tenía que ser ingresado en el hospital de la policía. Y nada, de una vez yo acepté, mi padre aceptó, y nos pasamos allá ocho días. Cuando yo llegué al hospital... ¿Sabes algo de cuál fue el tratamiento que se te aplicó, que te ayudó a sobreponerte a la enfermedad? Bueno, allá en el hospital me daban muchas cosas, mira, me daban complejos B, vitamina C, acetaminofén, omeprazol, y creo que dos o tres cosas... Bueno, sí, ya lo dije, acetaminofén. Creo que esas dos... y dos o tres cosas más, no me acuerdo bien los nombres, mi papá tal vez sepa un poco más. Pero era todos los días, y atendiéndome a cada rato, me dían la fiebre a cada rato, cada dos horas pasaban para darme una nueva cosa, y así sucesivamente. Yo en la clínica, yo no tenía apetito, eso fue el síntoma que más me duró, o el paladar, no lo tenía. Yo duré casi más de 24 horas en ingerir algún alimento, y eso, que la persona que me conoce sabe que como bastante. Se te nota, se te nota por tu contextura física. Sí, y yo por ese lado estaba preocupado, me sentía muy débil y fatigado. Pero nada, pasaron los ocho días, gracias a Dios, como al tercer o cuarto día yo estando en el hospital, ya no tenía síntomas, sí tenía ese tema del apetito y fatiga, pero me encontraba bien anímicamente. Y nada, después, después de los ocho días que me hicieron la prueba, me dieron de alta, ya porque los casos estaban aumentando, y mi habitación, como quien dice, la iban a acceder a personas con dificultad peor que la mía, y con gravedad. Entonces, pues nada, automáticamente accedimos, y vinimos a mi casa, pero a lo mismo. O sea, yo trancaba en mi cuarto, comiendo solo, desayunando solo, aislado. ¿Cuál es la situación entonces en tu entorno familiar luego de que llegas a la casa? ¿Tú estabas aislado? ¿Cuál es la situación si otro de tus familiares se contagió? ¿Qué ha pasado después de que tú llegas? Cuando yo llegué a mi casa, fue un poco complicado, porque yo tenía el miedo de que alguien se contagiara, aunque teníamos todas las medidas, pero tenía miedo. Yo, por ejemplo, en la clínica, irónicamente, yo estaba más tranquilo. En el tema de que yo sabía que estaba aquí, me movía de la cama al baño, y ya, no tenía como acceso a nada. No tenía esa libertad que, por ejemplo, que en mi casa, a mí, desde que yo llegué, me dio un toque de ansiedad, yo caminaba a la habitación, a la sala. Tenía miedo de contagiar a mi hermano, a mi mamá, o a mi papá, que gracias a Dios tuvieron negativo, y están negativos hoy en día. Y en tu caso, ¿se te ha hecho la prueba nuevamente para diagnosticar? Porque nos habías dicho antes que fuiste dado de alta porque mejoraste, más todavía no estabas sano por completo. ¿Cuál es tu situación hoy en día? Hoy en día ya yo estoy negativo, gracias a Dios. Me tuvieron que hacer tres pruebas. La primera, que fue el día antes de mi cumpleaños, que salí positivo. Me hicieron otra antes de salir del hospital, que cuando yo estaba, yo estando aquí en mi casa, me informaron que seguía positivo. Y después, dependiendo del reglamento, creo que a los cinco días que ejercía el protocolo, hacerme de nuevo la prueba, pues después de tres o cuatro días me dieron el resultado y di negativo, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ahora? Y me gustaría que compartas qué tú sentiste en ese momento cuando se te diagnosticó como positivo al COVID-19, si tuviste miedo en ese momento. ¿Qué tú sentiste cuando tú sabías que era COVID-19 que tenías? Yo ahora mismo, gracias a Dios, estoy muy bien. Estoy tratando de venir, de comenzarse mi rutina a diario normal, como hacía día a día antes de esto, y feliz en lo personal. Pero cuando a mí me dieron positivo, yo no te voy a mentir, a mí fue como que me dieron un puncho en el pecho, como que me quedé sin aire, me quedé sin respuesta, me quedé en shock. Yo, mi mamá se preocupó mucho, mi papá también, era algo, es que algo impredecible y algo que es nuevo para todo el mundo, hasta para los doctores, para todas las personas, algo sin precedentes que, como te digo, nadie sabe cómo actuar, ni el contagiado, ni quien te pueda ayudar. Yo no te voy a mentir que por un lado yo dije, concho, tal vez te fue el último cumpleaños mío, y nada, pero gracias a Dios, yo estaba rezando toda la noche, las personas que me mandaban sus mensajes, como que me dieron fuerza, mi mentalidad, como te dije al principio, me ayudó mucho. Y nada, yo, como quien dice, yo últimamente de que salí negativo le he dado gracias a Dios por eso, porque siento que me dio una oportunidad, y no para desaprovecharla, ni solamente darle gracias, sino para empezar a orientar y ayudar a todas las personas que lo necesitan, porque es un tema que no es de uno solo, sino que ahora, hoy, un desconocido, tu hermano, tu aliado, porque tenemos que ayudar a uno con el otro. Claro, y lo peor es que estamos luchando, Víctor, contra un enemigo invisible, que no sabemos realmente dónde puede estar alojado. ¿Cuál es tu reflexión, qué tú le recomiendas a las personas que nos están viendo en este momento? Yo, de inicio, cuando comenzamos esta conversación, te di las gracias y hablaba de valentía. Valentía, porque hay personas que están manejando esto, unos de manera quizás irresponsable, que no le dan mucha mente, que no acatan las recomendaciones, y otros, en algunos casos, cuando están positivos, prefieren callar, quizás por temor a que lo señalen o no sé qué, y como bien decías, esto es algo de todos, y de verdad te felicito por tu valentía en la forma que te estás manejando, en narrar tu experiencia, contar tu testimonio a otro, ayuda a que la gente vea que, primero, no hay que, ¿por qué avergonzarse de esto? Y segundo, y segundo, que vean que es algo serio, pero también que hay posibilidades siempre de vivir, todo va a depender muchas veces de la actitud, y qué tan pronto actuemos ante los síntomas que podamos sentir. Gracias, de verdad. Sí, yo como te dije ahorita, yo en lo personal estoy muy feliz, pero con el tema, yo de verdad me siento un poquito triste, impotente. Yo he tenido que, por primera vez, después de que yo salí positivo, y después de un mes y algo, creo que como cinco semanas, salí por primera vez ayer y hoy, perdón, el lunes y hoy, y yo ver la cantidad de personas en la calle, sabiendo que estamos en cuarentena, que la única excusa para tú salir es por alguna, no sé, realmente una necesidad excesiva, en el tema de que, por ejemplo, si tú no tienes nada de comer, bueno, ve y cómprate un pan y vuelve. Si hay algo de emergencia, de salud, perfecto, David. Pero, aparte de todo eso, que muchas personas que he visto, bueno, hoy te cuento que hoy le dije a una persona, mire, usted sabe que si usted anda sin guantes, se puede contagiar y a su familia. No, que yo uso manita limpia. No le dije más nada, porque lo que me pasó por la cabeza fue mucha cosa, pero no le quise decir nada, pero, como tú dices, la gente no sabe la gravedad de esto, o sea, creen que es menos de lo que es, y al contrario, esto es más de lo que nosotros pensamos, que esto todos los días va subiendo, ni siquiera hemos llegado al pico más alto. Y gracias a Dios, que no lo estamos aprovechando, pero gracias a Dios, nosotros te estuvimos, bueno, no quise decirlo de mala forma, pero por lo menos vimos a España, vimos a Italia, vimos a China, como que tuvimos esa oportunidad antes que nosotros la pasemos, para nosotros verlo y verlo como ejemplo y tomar las precauciones o ayudarnos, porque como quien dice, ellos están un poquito más adelante con nosotros. Claro, porque les tocó primero, y de hecho tienen una situación mucho más compleja, que también está vinculada a que son territorios mucho más grandes que el nuestro y con una densidad poblacional sumamente mucho más abundante que la nuestra. Solamente Estados Unidos, por ejemplo, tiene ya a la fecha más de casi 700.000 casos, alrededor de 30.000 personas fallecidas, y de verdad que es penoso lo que está pasando allí. Y también mucha gente no le está dando el énfasis, no le está poniendo la atención necesaria a las recomendaciones que se están presentando. Exactamente, y es como tú dices, estamos peleando con un virus que es invisible, que no lo podemos mover, y me da mucha pena, porque es que las personas creen, no, mira, por ejemplo, no te voy a mentir tampoco, yo pensaba que por ser joven y por tener una vida saludable, por comer bien, por tener mi mejor condición, mi condición óptima, pensaba que yo era inmune, o que no, que yo no iba, y mira, me dio durísimo, o sea, me dio como yo no me lo imaginaría. Y me da mucha pena, porque las personas, yo he venido, desde que salí positivo, he venido hablando como que un poquito muy bonito, diciendo, mira, protégete, a esto bien, a esto lo otro, están las precauciones, todo mal, al protocolo. Pero últimamente he cambiado mi idea y mi forma por el tema de la impotencia y de ver que el ser humano, si no vive la cosa en carne propia, o si no, tú se le enseñas fuertemente entre los dos ojos y al corazón, no entienden. Si no tienes una consecuencia o una sanción, como estamos viendo, y quise presentar tu caso justamente por tu juventud, porque quienes en su mayoría están incumpliendo, saliendo a las calles, hay mucha gente joven que está incluso desafiando a las autoridades, y con eso no se imaginan que están también poniendo en riesgo la vida de cientos y cientos de personas, muchos de los cuales incluso estamos en nuestra casa tratando de cuidarnos y cumpliendo, pero de una manera u otra, de manera hasta indirecta, pueden llegar a afectar miles de familias. Eso es, que es muy injusto, como por ejemplo, uno no puede dejar ni a las autoridades, ni al gobierno, y a nadie solo, y es muy injusto, como tú tal vez estás trancada en tu casa en cuarentena, si acaso sales para tal vez tu pande cada día y vuelves, entonces es muy injusto que muchas personas se lo tomen a relajo, y que tú ese día, que realmente necesitabas ir al supermercado, a lo que sea, salgas, y porque alguien, se ha pasado la semana o ese mismo día saliendo sin necesidad, tú saliste ese día y te contagias, automáticamente estás contagiando a tu familia, que normalmente una familia aquí en este país son mínimo cuatro personas, que también si un día ustedes se turnan o algo, también va a contagiar sin darse cuenta, porque es el tema que también, que a veces tú tienes síntomas y a veces no, entonces tú realmente no sabes si tienes el virus. Pero hay personas que estaban esperando pruebas o quieren hacerse pruebas, pero entonces no toman la condición antes de hacer los protocolos y aislarse, antes de tomar la prueba, entonces hacen su vida normal hasta que salen positivos. Y en ese transcurso de que te dan positivo y te hacen la prueba, son siete, diez días. No, y otras personas que si tienen síntomas, lo ideal, no solamente esperar la prueba, ya sea alertado que con una placa, con un estudio de tórax, se puede determinar si esta persona puede estar positivo al coronavirus, y también sería oportuno que las personas que presenten algunos síntomas comiencen a practicar de manera voluntaria el aislamiento y el distanciamiento dentro de su casa hasta que pueda tener un diagnóstico certero si tiene COVID o no. Víctor, tu experiencia con las atenciones médicas, el tratamiento, cómo se te asistió allí en ese hospital. De hecho, es importante destacar que fuiste a un hospital público. Sí, súper bien. O sea, de verdad que para ellos, para los doctores era una experiencia nueva, era algo nuevo, pero sin embargo me atendieron como si esto ellos lo hubiesen manejado desde mucho antes. O sea, súper bien, muy atento, incluso me llevaban alimento. Como te dije, cada dos horas, cada tres horas por lo menos iban a mi habitación, aunque sea chequea si estoy durmiendo, pero siempre estaban ahí. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio, tu experiencia como pacientes recuperados del COVID-19. Qué bueno que sí, que se puede, que hay esperanzas de vida y que todo va a depender en gran medida de cómo nosotros afrontemos, cómo cumplamos con la medida y también con los protocolos establecidos. Muchísimas gracias y desde aquí un fuerte abrazo para ti. Y me alegro muchísimo que te encuentres bien. Así mismo, gracias y gracias a ti. Un abrazo. Hola, mi nombre es Roxana González y gracias por estar en Sintonía en unos momentos tan complejos como lo que estamos viviendo. Momentos de crisis, como hablamos, pero como yo soy psicóloga clínica y siempre le busco un lado bueno y voy a tomar las situaciones que a ustedes le pasen y lo voy a ayudar a transformarlas en cosas buenas y positivas. En lugar de decir momentos de crisis, yo digo, y esto es un momento de oportunidad, un momento de mejora. Si tomamos todas estas crisis que ustedes están viviendo, que nosotros, que todos, el mundo entero, y lo vemos como un momento de mejorar, un momento de oportunidad, es de hacer las cosas diferentes, de aprender, de cambiar, de incluso de disfrutar, de bailar en medio de la tormenta, de en medio del dolor, de situaciones, verle lo bueno y sacar esos momentos de disfrute. ¿Cómo sería? Eso es lo que te quiero invitar. De manera general, son momentos muy difíciles. Ha cambiado el panorama para el mundo entero, en todos los aspectos. Esto ha tocado al individuo en todos sus aspectos, porque generalmente cuando le pasa algo al individuo, le pasa un aspecto, o en el área de salud, o en el área de trabajo, o en el área económica, o en el área personal, o le pasa a unos cuantos los aspectos. Porque como dice, cuando se caen un palito, se caen los demás, como dice el dicho. Pero así, que se caigan todos los palitos, que todo lo que tú conoces como es cierto, bueno y válido, ya no lo es. Entonces, aquí hay un cambio profundo que le está pasando a toda la humanidad, tanto a los adultos como a los niños. ¿Qué pasa? Que los adultos el manejo es muy diferente a los niños. Los niños son muy resilientes, lo manejan muy diferente a nosotros, lo manejan realmente muy bien. Lo que a ellos les hace falta es salir, compartir con sus amiguitos, moverse, todo eso. Y si ustedes utilizan la creatividad, ellos también pueden buscar maneras de trabajar eso. Desde hacer actividades en la casa, de jugar con sus amiguitos, usando esta tecnología que es maravillosa. Lo que le va a faltar es el contacto físico. Entonces, adivinen qué. Lo que está en casa, dénselo muchos besos, muchos abrazos, mucho cariño. Los que están en casa, seguro que no han salido, que se han cuidado. Entonces, eso ayuda en esa parte. Ahora, los adultos. Yo siempre le digo a los adultos, o hay teorías psicológicas que dicen, tu hijo, tu espejo. O dicen, tu hijo, tu sombra. A mí me gusta decir, tu hijo, tu luz, no tu sombra. Entonces, si tu hijo es tu espejo y es tu luz, si tu luz está apagada, si tú no estás bien, si tú estás apagadito, eso es lo que tú le vas a transmitir a tus hijos también. Entonces, es normal que estés apagadito, es normal que estés triste, es normal que tengas de bueno, de malo, es normal que estés ansioso. Todos lo estamos. Pero es aprender a manejar esas emociones y, número uno, hablarlo. Hoy, yo no estoy teniendo un buen día. Hoy ha sido difícil. Es decir, me han pasado muchas cosas, no he sabido cómo manejar las cosas. Así, exprésale lo que tú sientes y tú, cuéntame, ¿cómo te fue con la tarea del colegio? Vamos a hacerla, vamos a hablar. Pídense en la cama, hablen, compartan. Y se vale no estar bien. No tenemos que esconder esas emociones. Se vale no estar bien porque cuando las sacamos y las expresamos, ellos se sienten bien también. Entonces, vamos a sacar esas emociones, vamos a expresarlas. Y eso les va a ayudar a ellos también. Y juntos, vamos a poder salir delante de esto. Otro tema muy importante que no quiero dejar de hablarles es del duelo. Miren, el mundo entero está teniendo un duelo. Y para explicarles, está el estrés y la ansiedad antes de eso. El estrés lo tienen todos los, hasta los animalitos, los bebés. La ansiedad es cuando el estrés se pone más grande y nos afecta en áreas de nuestra vida. ¿Cuadividen qué? Todos estamos en ansiedad. Está afectando áreas de nuestra vida. No importa qué tan bien organizado tú estés, si no tienes situaciones de salud, ni situaciones económicas. Las personas cerca a ti, alrededor en el mundo, sí lo tienen y eso ha creado cambios en tu vida. Entonces, estás en ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que tienes ansiedad y eso le suma a su duelo, que alguien amado, alguien querido ha fallecido, alguien que conoces o incluso si nadie cerca a ti lo ha hecho, gracias a Dios, has escuchado de figuras, de personas que tú sabes quiénes son que han fallecido. Es un momento de dolor que está viviendo el mundo entero. Es duelo. Y es un dolor muy complejo porque en los casos de fallecimiento, o sea, de las muertes, porque hay duelos de trabajo, pérdida de muchísimas cosas, de amistades, de no poder ver a la persona que amas, de no poder tocar, de tantas cosas. Pero si tú has perdido físicamente a un ser amado y a un ser querido, es muy complejo porque para vivir el duelo hay muchas cosas que se hacen, rituales que hacemos, las personas van, te abrazan, te besan, te llaman, están ahí, si tú eres de la iglesia católica, entonces la misa a los nueve días, si no otras personas velan en la casa, en los pueblos, cada religión tiene su manera de hacerlo, cada persona. Pero hay una serie de rituales que se dan, no importa la cultura, el texto, el contexto a nivel socioeconómico, qué parte del mundo, pero hay rituales. Pero ahora mismo todo esto está siendo diferente porque las pocas personas que pueden velar a las personas que aman, ni siquiera lo pueden tocar como para un adiós o una persona que te ama y te quiere y tú estás llorando y estás con dolor y necesitas un abrazo, una contención. No se puede en estos momentos. Entonces, es un duelo muy complejo y muy difícil y necesita mucho amor, mucha comprensión, mucho tacto y está cambiando incluso cómo estamos viviendo ese duelo y ese proceso y lo está como mutando y esto es algo de día a día. Todavía no sabemos las secuelas psicológicas y emocionales que esto está produciendo. Va a haber muchísimo estrés postraumático, hay depresiones, hay ansiedades, hay ataques de pánico, hay de todo, pero todavía no sabemos qué va a pasar a lo largo y cuánto tiempo esto dura. Por eso, yo les recomiendo, tienen que buscar esa paz interior. Por ejemplo, las personas no están acostumbradas a estar en cuarentena, a estar trancados y menos los extrovertidos. Eso de verdad lo están pasando mal. Los extrovertidos lo están cogiendo con calma, lo están hasta podiendo disfrutar en un aspecto pero tienen que sacar ese tiempo para estar con ustedes mismos, reflexionar, pensar, sacar un momentico en la casa para ustedes estar solos con ustedes mismos, recargar las filas para poder continuar esta batalla, esta batalla física y emocional. Entonces, por último, quiero que sepan, ustedes no están solos, el mundo entero está en esto. Claro, cada persona lo vive de una manera diferente. por eso, sean amorosos, compasivos con los demás, pero primero, sean compasivos con ustedes mismos. Bueno, está con nosotros ahora Víctor Gómez Casanova, quien es el director de la Autoridad Portuaria Dominicana, político de nuestro país y también el padre de Víctor Fernando que estuvo con nosotros hace poco compartiendo su testimonio como paciente, gracias a Dios, recuperado del COVID-19. Víctor, de verdad que es un honor recibirte en opiniones. Lamento que sea ante estas circunstancias que no nos permiten darnos un abrazo y que no estás en el sec de opiniones como debería, pero te recibimos con muchísimo cariño y esta entrevista estaba pendiente con otros enfoques, pero la voluntad de Dios quiso que sea de esta forma. Bienvenido. Gracias, Lenis, un fuerte abrazo virtual para ti y para todo tu público expresándote mis condolencias y mi solidaridad por el fallecimiento de tu hermano en Nueva York a raíz de esta situación del coronavirus y esto nos ha cambiado la vida a todos, esto nos ha cambiado la vida a todos y es algo que sobre la marcha tendremos que ir aprendiendo a cómo enfrentar esta situación, esta pandemia. Definitivamente, esa es la realidad. de manera muy breve, Víctor, tu experiencia como padre con el sistema y tus reflexiones en torno a lo que es el coronavirus, a esta enfermedad y a lo que ustedes como familia, ya desde el punto de vista de ustedes como padres, como autoridades, que uno ve las cosas desde otra perspectiva, ¿cuál fue la experiencia de ustedes y cuáles podrían ser hoy tus recomendaciones? Mira, Lenny, yo te cuento que esta experiencia para nosotros ha sido muy dolorosa, pero al mismo tiempo muy aleccionadora. Nos ha enseñado bastante. Dolorosa porque a ningún ser humano le gustaría atravesar por esta situación y mucho menos de tener a tu propio hijo con coronavirus porque cuando se es padre y se tiene hijos, tú prefieres que te pase a ti cualquier cosa con tal de evitar que le pase a tus hijos. Entonces, eso me me dolió mucho ver a mi hijo en esta situación con la impotencia de no poder hacer no tener en la mano una herramienta ya sea una vacuna un medicamento una situación para poder enfrentar y a todas las personas que de una u otra manera pues nos expresaban ciertas palabras de aliento y lo más importante que gracias a Dios ya mi hijo pudo rebasar esta situación y puede ser está hoy en las estadísticas de un paciente recuperado de COVID-19 cuando vemos tantas muertes en el mundo por este por este tema pero te pudiera decir que ha sido una situación más de en el orden emocional que en el orden físico esto no pide permiso esto no le pregunta a nadie y tiene edades y creo claro hay personas que por condiciones particulares tienen más riesgos pero eso no quita que los que no tengamos ninguna condición no se nos pueda complicar mi hermano apenas tenía 48 años y no tenía ninguna condición diagnosticada entonces eso nos enseña que todos debemos de cuidarnos todos Víctor en tu caso en tu caso en particular a ti se te hicieron las pruebas lógicamente imagino que a todos en la familia ¿cuál fue tu situación? a nosotros gracias a Dios todos dimos negativos todos el único caso que dio positivo fue el de mi hijo y yo sentí te hablaba ahorita de la parte emocional yo sentí una gran preocupación y un sentimiento de culpa porque yo decía bueno pero es que el que está expuesto soy yo o sea yo estaba saliendo a los puertos yo estaba trabajando con el tema de impedir los cruceros que no dimos permiso de desembarque a los cruceros precisamente por el por el tema de la medida que el presidente dispuso para evitar que el coronavirus llegara a través de los cruceros y yo estaba trabajando normal yo estaba haciendo mi vida normal y yo estaba yendo a la oficina y estaba teniendo reuniones con el equipo de trabajo y estaba yendo a los puertos y entonces yo dije bueno pues entonces seguro que fui yo que lo que lo contagié seguro yo estaba expuesto y contagié a mi hijo entonces qué contradicción yo trabajando para que el coronavirus no le entre al país por los puertos y el coronavirus entra por mi casa con el más saludable de todos los miembros de mi familia de todos mis hijos y al mismo tiempo yo sentí yo tuve un sentimiento de culpa muy fuerte por mi padre y por amigos incluyendo importantes funcionarios del gobierno yo tuve contacto yo estuve con mi padre y con mi madre visitándoles en su casa cuatro días antes de que mi hijo fuera diagnosticado positivo con el coronavirus estuviste en palacio recuerdo que posteaste en tus redes sociales el sábado en la tarde te cuento Lenis no hubo atención en palacio no hubo cierto miedo o pánico de que pudieran haberse contagiado en el hipotético caso de que tú estuvieras positivo lo que pasa es que como yo vi negativo y pero no obstante yo hice también mi proceso de cuarentena yo hice el aislamiento social con mi hijo o sea tan pronto a mí me dieron el resultado de que mi hijo dio positivo yo me fui con mi hijo y me interné yo también con él en el hospital porque como fuimos de los primeros casos mi hijo fue el caso número cuatro en el país entonces estuvo el caso del italiano recordaremos que se presentó el italiano después hubo dos casos más y después estuvo el caso de mi hijo y entonces yo como no teníamos precedentes no había ningún tipo de precedente en el manejo de esta situación pues yo no iba a dejar mi hijo solo tú entiendes o sea yo me sentía impotente entonces yo me fui con él para el hospital entonces como me hicieron la prueba y di negativo pero me aislé porque yo estaba en contacto con mi hijo entonces creo que eso quizás ayudó el hecho de que yo saliera negativo ayudó a bajar las tensiones que cualquiera de las personas que haya tenido contacto conmigo en esos días gracias a Dios pues no no sintieran que yo pude haber sido una fuente de contagio pero mientras tanto en mi cabeza en lo que esa prueba en lo que me llegaban los resultados tú no te imaginas cómo estaba mi cabeza yo pensando Dios mío se lo pegué a mi hijo así como se lo pegué a mi hijo pude haberse a mi papá pude haberse lo pegué de la comisión presidencial de alto nivel el propio ministro de salud yo estuve compartiendo con él todos esos días previos a que mi hijo diera positivo entonces yo me quedé wow pero gracias a Dios yo salí negativo entonces al yo salir negativo pero yo salgo negativo porque eso es algo que yo no entiendo Lenis yo salgo negativo mucha angustia y mucha y mucha presión emocional mucha presión psicológica pero algo que yo no entiendo yo salgo negativo después de yo haber durado 10 11 días con mi hijo en el hospital en la misma habitación con mi hijo porque yo daba sí tomando medidas de distancia sí el aislamiento que por eso es importante hacer énfasis en esa parte yo considero que ustedes parte del éxito dentro del problema porque obviamente tener tu hijo enfermo y todo lo que pasaron es angustiante y no se lo deseo a nadie pero quizás en parte del éxito que lograron que no se contagiaran más personas dentro del entorno familiar y profesional que él se pueda recuperar aparte de su condición física es el haber cumplido con las medidas que les recomendaron con el aislamiento el distanciamiento fíjate cuando tú vienes a abrazar a tu hijo cuando ya se tiene la certeza la semana pasada exacto entonces hay personas que a veces yo sé que es difícil pero a veces no se contienen a veces no nos dejamos llevar de la emoción y no actuamos en función de la razón te decía que para mí fue muy duro ir donde mis padres en un momento como ese y no poderlos abrazar pero es una forma de protegerlos a ellos y de protegerme a mí también porque de mí dependen igualmente otras personas entonces totalmente de conciencia yo de verdad me apelé muchísimo de lo que pasaron pero a la vez le doy muchas gracias a Dios yo estuve pendiente de tu caso te escribí y me alegro que hayan podido superarlo de la manera mejor posible dentro de todas las dificultades que estamos pasando no yo te lo agradezco mucho y me consta y te confieso que y que sirva esto como un testimonio para familias que están atravesando por esta situación por la que nosotros pasamos el aislamiento es determinante mira nosotros estuvimos desde el martes 17 de marzo en la noche hasta el miércoles 25 de marzo en el hospital cuando nosotros llegamos al hospital en el hospital solamente estábamos mi hijo y yo y dos personas más o sea en ese momento habían cuatro pacientes en el hospital entonces a medida que iban pasando los días iban llegando más pacientes más pacientes más pacientes entonces gracias a Dios mi hijo se fue recuperando ya no presentaba síntomas entonces para que el hospital pudiera disponer del espacio de las dos camas que Víctor y yo estábamos ocupando y gracias a Dios ya él no estaba presentando síntomas pues entonces nos trasladamos desde el hospital hacia mi casa pero había que mantener el aislamiento y la cuarentena aquí en la casa entonces Víctor Fernando fue aislado a su habitación y fue mantenido con sus cubiertos y sus vasos y sus platos aparte y especiales para él mucho cuidado con el manubrio su baño nada más lo usaba él en su cama nada más estaba él el control remoto de la televisión porque a través del departamento de epidemiología la dirección de epidemiología del ministerio de salud pública y también por las distintas redes sociales del ministerio de salud de la presidencia y todas las recomendaciones que se nos han hecho a todos los ciudadanos en sentido general hay que tomarlas en cuenta lo importante es ponerle atención y esto vaya para las personas que tienen familiares positivos al COVID-19 y que están haciendo aislamiento ahora en sus casas que son la mayoría de los casos que tenemos por favor tomen en cuenta los cubiertos los vasos los platos en que ellos ingieren sus alimentos y toman sus bebidas tiene que ser vasos solamente para ellos cubiertos y platos solamente para ellos tener cuidado cuando la persona que va a llevarle la comida o la bebida y esos cubiertos que tenga los guantes mucho cuidado con el manubrio de la puerta tanto en la puerta cuando se va a entrar a la habitación donde está esa persona mucho cuidado con el uso del control remoto de la televisión o del celular mucho cuidado con utilizar el mismo baño en el caso de mi hijo gracias a Dios tuvimos la oportunidad de que él pudiera tener su propio baño pero no todas las casas no todas las familias pueden tener esa oportunidad entonces es importante para quienes comparten baños que tengan cuidado con el grifo la llave del lavamanos de la bañera cuando esa persona salga y cuando vaya a usarlo cualquier otro miembro de la familia en los casos de que tengan un solo baño eso sería establecer un horario para que la persona que está positiva a coronavirus tenga un horario para ir a utilizar ese baño tanto para para el lavamanos cepillarse los dientes lavarse la cara como para el inodoro para hacer sus necesidades y la bañera es importante tener un horario para que esa persona entre al baño a esa hora y entonces después hacer una limpieza una desinfección de ese baño porque hay que tener mucho cuidado porque cuando le pone la mano a la llave del lavamanos o al grifo a la llave de la bañera se puede contagiar por ahí al manubrio de las puertas al control remoto de la televisión al celular pero también las nalgas en el inodoro tener cuidado con eso tener cuidado también con el beber en el mismo vaso utilizar los mismos cubiertos tener cuidado también con la ropa la ropa y las sábanas la ropa y las sábanas que utiliza la persona que está enferma que está positivo hay que hay que ponerla aparte en una funda plástica tener cuidado con las chancletas y los zapatos también porque puede ser que la persona haya tenido con la suela de la chancleta o del zapato o con la ropa que usa algún estornudo alguna tos y entonces después si la deja caer al piso la tira al piso puede también otra persona que venga caminando pisarlo y contagiarse las toallas que utilizan o sea todo eso dentro de las casas Víctor pero cuál es tu parecer sobre la petición que se está haciendo de establecer una cuarentena 24-7 en el país ay no ay no ojalá ojalá no tengamos que llegar a ese extremo ojalá tomemos conciencia y todos los ciudadanos entendamos la seriedad de este asunto que tenemos que estar en nuestras casas no salir de nuestras casas y si tenemos que salir tomar todas las precauciones y que solamente una persona salga para ir al supermercado a hacer la compra si hay que ir a hacerse cualquier análisis o si hay que ir a la farmacia a comprar cualquier medicina por favor vamos a quedarnos en la casa no salir para nada no salir respetar el toque de queda pero olvídese de que déjeme hablar con la vecina que eso es ahí mismo déjame subir allá arriba no, no, no no salgan ni tampoco acepten visitas señores si usted no está teniendo contact mira yo 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 mi papá para mí mira tú no te imaginas yo yo adoro ese hombre yo mi papá y yo entonces yo no puedo salir a estar con mi papá y a a visitar a mi papá y a compartir no, no, no hablen con nadie manténganse con la gente el tiempo tú sabes que en televisión es muy traicionero y no quiero dejar de escuchar tu opinión sobre dos puntos lo más breve posible el primero es si tú consideras que para el 5 de julio estaremos en condiciones de celebrar las elecciones tú eres parte de la comisión de alto nivel eres funcionario manejas ciertas informaciones con relación al manejo de esta enfermedad de esta pandemia y segundo sobre el informe presentado por la OEA que da al traste con los resultados de que lo que aconteció el 16 de febrero fue parte simplemente de negligencia en la dirección de informática con respecto al 5 de julio ni tú ni yo ni nadie está en condiciones hoy por hoy de determinar si para el 5 de julio nosotros vamos a estar en condiciones de poder hacer elecciones yo creo que la junta central electoral quiso cuidarse emitiendo una resolución de posposición de las elecciones fijando la nueva fecha para evitar que se repita una situación tan traumática como la de la suspensión anterior porque ahora estamos haciendo una suspensión a priori en ese momento la suspensión de las elecciones del 16 de febrero fue insisto fue el mismo día pero ojalá ojalá estemos en condiciones de poder celebrarla para el 5 de julio pero nadie de nosotros tiene una bola de cristal para determinar eso hay cuestionamientos sobre los tecnicismos legales correspondientes a esta decisión he escuchado algunas opiniones y he leído algunas opiniones de algunos juristas señalan que una resolución de la junta central electoral no puede emitir un cambio de una fecha que está con rango en nuestra carta magna pero independientemente de los aspectos legales de la constitucionalidad o no de esa decisión el tema de una nueva fecha para el 5 de julio eso es algo que hay que esperar no estamos en condiciones de decir que para esa fecha lo vamos a poder hacer ojalá ojalá en cuanto al informe de la OEA yo creo Lenis que la suspensión de las elecciones se corresponde hay que dividirlo en dos la parte material y la parte política desde el punto de vista material de la suspensión de las elecciones la OEA ofreció su informe informe de la OEA que hubo las fallas del sistema técnico del voto automatizado las auditorías que no se hicieron que debieron haberse hecho las pruebas el cambio constante de la boleta que había que hacer a cada momento por los fallos del Tribunal Superior Electoral con el tema de las fotos y anulación de candidaturas etcétera y cambios de nombres eso es evidente que fue un problema material ahora hubo también una situación política ¿cuál fue la situación política? empezaron los distintos partidos que estaban compitiendo en ese proceso a acusarse mutuamente de ser los responsables de la suspensión de esas elecciones y en eso y en eso pero pero de todas partes o sea los del PLD y sus aliados acusando a la oposición y la oposición acusando al gobierno ahora independientemente de las acusaciones y las contra acusaciones la realidad hay que decirlo es que la oposición salió ganando la oposición tuvo más éxito en endilgarle al gobierno y en acusar al partido de gobierno de ser el responsable de la suspensión de las elecciones y por vía de consecuencia en las elecciones del 16 de marzo pasado el partido de oposición tuvo una ganancia en términos electorales que estoy seguro que no las hubiese tenido si las elecciones se hubiesen el 16 de febrero en igual proporción bien Víctor finalmente que el tiempo se nos agotó ¿tienes tú alguna perspectiva alguna fecha o que han conversado sobre la posibilidad de reaperturar a futuro los cruceros cómo está la situación en la autoridad portuaria con relación a los barcos que se le está permitiendo o si se está permitiendo debe ser el enfoque de la pregunta a los barcos me imagino que los barcos comerciales y que tienen una responsabilidad puntual en esta situación si se les permite pero quisiera saber tu opinión cuando tú crees que podamos recibir cruceros nuevamente en nuestro país con el tema de los cruceros pasa igual que con el tema de la fecha de las elecciones no hay forma de determinar de arriesgarnos citando una fecha porque no sabemos todavía cómo esto se va a seguir desarrollando a nivel mundial no es una decisión exclusiva de la República Dominicana abrir su puerto para recibir cruceros es una decisión también que involucra a las líneas de cruceros y sobre todo a los seres humanos que estarían dispuestos a montarse en esos cruceros para venir a vacacionar al Caribe yo de acuerdo a mi experiencia y a mi visión Lenis me atrevería a decirte que no por ahora las grandes líneas como Carnival Royal Caribbean MSC Disney Norwegian Virgin Costa Pulmantur han estado posponiendo la fecha de anunciar la reapertura de sus operaciones dijeron que iban a hablar a finales de marzo no hablaron después dijeron que a mediados de abril después de ahora están anunciando que para mayo junio yo no creo que las líneas de cruceros se van a aventurar a abrir nuevamente sus viajes de cruceros por ahora en cuanto a autoridad portuaria dominicana se refiere nosotros estamos trabajando los puertos siguen abiertos no para cruceros las operaciones de cruceros están suspendidas pero los barcos de carga siguen llegando al país y tienen que seguir llegando porque la República Dominicana es una isla y más del 90% de todo nuestro intercambio comercial se produce a través del comercio marítimo hay un 10% que se produce entre las fronteras en este caso la frontera terrestre con Haití y los vuelos pero ahora mismo los vuelos también están cerrados entonces prácticamente todo el intercambio comercial que está teniendo nuestro país ahora mismo se está desarrollando por los puertos entonces los puertos tienen que seguir operando porque a través de los puertos llega la comida llegan las medicinas llegan la materia prima y entonces nosotros estamos trabajando pero nosotros estamos trabajando cumpliendo con el protocolo del Ministerio de Salud Pública para este tema del coronavirus y entonces ¿qué estamos haciendo? bueno estamos trabajando con nuestro personal segmentado por ejemplo hemos dividido en dos las áreas administrativas y las áreas operativas las áreas operativas se mantienen trabajando 24-7 en los puertos pero con menos personal pero con menos personal en el área administrativa nosotros estamos trabajando entre un 25 y un 30% de nuestro personal ¿por qué? porque las personas mayores de 60 años las tenemos en sus casas y hemos concentrado más del 50% del personal restante en teletrabajo a través de WhatsApp a través de Zoom a través de Skype y trabajando por correo electrónico y de manera digital y los que tienen presencia que vienen siendo un 40-45% del personal restante lo hemos ido turnando los que vienen algunos vienen lunes otros vienen martes y jueves otros miércoles otros viernes y sábado y así lo hemos ido turnando donde tenemos la mayor parte del trabajo es en las áreas operativas en el muelle trabajando en la descarga de los contenedores la verificación la fiscalización pero todo eso se está haciendo con un personal adiestrado cumpliendo el protocolo de salud pública y con la debida protección con mascarillas con guantes con los trajes especiales y también no se le permite el desembarco a las personas que vienen en los barcos de carga o sea llega el barco de carga se descarga la mercancía los contenedores y toda la mercancía se fumiga me imagino se están fumigando los contenedores sí en Jaina hicimos un operativo el pasado sábado santo este viernes lo tenemos en Caucedo la semana que viene vamos a Puerto Plata y también a Santo Domingo y así hemos ido y estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública con el Ministerio de Obras Públicas con el Ministerio de Defensa porque también hay que tener la seguridad para evitar el cuerpo especializado de seguridad portuaria y la armada porque llegan los barcos se descarga la mercancía pero las personas se mantienen dentro de las embarcaciones no se permite que los tripulantes bajen a tierra muy bien Víctor muchísimas gracias espero volver a conversar contigo en otra ocasión sobre este tema que de seguro seguirá pululando nuestra agenda nacional ojalá que con mejores resultados a futuro en cuanto a la cantidad de contagios fallecidos y sobre todo espero muchos 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 recuperados gracias de verdad por compartir tu experiencia con nosotros y ya sabes el compromiso de que sigas informándonos cómo van las cosas a nivel de puertos en nuestro país muchísimas gracias y desde aquí un fuerte abrazo Víctor bendiciones para ti toda tu familia y todos los tuyos y un saludo especial a tu audiencia muchísimas gracias agradecemos muchísimo a Víctor Gómez Casanova y su hijo Víctor Fernando por su receptividad por acompañarnos por compartir con todos ustedes su testimonio de manera tan sincera tan transparente con todos nosotros como una forma de sembrar conciencia en todos nosotros sobre la importancia sobre el peligro de esta enfermedad pero también un mensaje de vida de que si hay esperanzas de vida si nosotros cumplimos y acatamos las medidas y las recomendaciones de las autoridades a ustedes las gracias por acompañarnos cada semana continuaremos abordando este tema desde diferentes ópticas así que espero nos acompañen la próxima semana y recuerda que aquí la opinión es de todos que nos acompañen nos vemos y no 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 no